Desenclavo y descendimiento de la cruz del cuervo de Jesús. El relato de la nación, muerte y resurrección de Cristo constituyen en un lugar de la predicación cristiana desde los comienzos. Para los no creyentes fue un fracaso y una derrota del Hijo de Dios. Pero, en realidad, fue el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte. En la pasión y muerte del Señor se cumplieron todas las preceptías sobre el Mesías al amor. Pero además, se descubren, como no lo había sido hasta entonces, el amor de Dios por los hombres. Sí, Dios es amor. Nuestro Salvador se ha ido con nosotros, obediente hasta la muerte. Una muerte de Dios. Deben situarnos en el momento vivido en el monte Calvario. Allí, crucificando a nuestro Señor, despojándonos de sus vestiduras, clavando de una fruta, padeciendo un suplique trozo. Apagando su sed con la bebida blanca que broca de la profundidad desde el corazón del hombre herido por el pecado. Todo está cumplido. En esta tarde del viernes santo, estamos aquí, centrados en la muerte de Jesús. Jesús, acaba de morir en la cruz. En el monte Calvario, al pie de la cruz, estaba la Virgen Santísima, con su querido apóstol Juan. Las santas mujeres y seguidores, como nosotros, que con dolor, presenciaban el momento que estaban viviendo. Conmovidos, llenos de tristeza, pero, sobre todo, llenos de agua. La Providencia Divina, quiso que no tocara en el cadáver de Jesús, manos agrílicas o despeguidas. Quiso que un puñado de corazones móviles, que abajaban a Jesús, fuese quien se deslava el cuerpo sagrado del rector, y los enfrentara piedra saberte. Son los privilegiados que representarían a los creyentes de todos los tiempos, al revivir, año tras año, como nosotros, la escena conmovedora del desplazamiento. Obtenido el permiso de Pilato para cerrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se acercaban José de Arimatéa y Nicolén Molandú. Y, agorriando dos escaleras armaderas, suben a ellas, para iniciar el salto de ese plan, y de estrecimiento del cuerpo sagrado de Jesús. Allí estaba, entre los unidos y llancos, la Santísima Madre, el apóstol predilecto, María Magdalena y la Santa Santa Fe. Jesús, Jesús Nazarenes, rey de los judíos, quiere decir, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los unos sacerdotes protestaban y se encargaron, pues Jesús no respondía a los días que esperaban, el que nos dio a tirar del dominio y ponen de los rojos. Más que la película, lo escrito, escrito está. La cabeza coronada del detentor, huele hacia el lado. Su rostro está sanguertando. Con grande en la cabeza, le pitan a poner las espinas y van sacando una a una las púas que salían la mano. No era una corona para reconocer los ejércitos que llegó a la cabeza. Fue una corona de espinas la que traspasó sus venidos y le causó sufrimientos a la vez de las muertas. Nuestros enfrentamientos y decisiones, cada una de nuestras ofensas van trenzando espina a espina la corona de la vara en la cabeza de la cabeza. Una de las santas mujeres se acerca a la luz para entregar a los discípulos una sala. Así, podrán rodear el cuerpo del Señor y descenderlo de la luz. En su rostro se refleja una violencia que sentía miedo de injusticia que se había cometido con Cristo. Era el pesado. Era la voluntad del padre. Por amor, en la cruz está clavado un hombre coherente y que voluntariamente da su vida hasta el estreno para y cumplir el deseo del padre. La salvación del niño que misericordia que compasión con nosotros sus hijos. Le acercan a José y le acercan una brisa para sacar el lado de la mano derecha. Se acerca y le acercan aquí estoy Señor cerquita de ti lleno de dolor clavado en la cruz muriendo por mi lleno de dolor clavado en la cruz muriendo por en mí y con unas tenatas saca el hueso clavo de la mano desaprendada y desnabada por el peso de su cuerpo es la mano de la bendición y de la autoridad con que Jesús hacía las cosas aprendidas del Padre oh, querido Agosto el Juan ¿dónde está tu alegría cuando horas antes había respirado tu cabeza sobre el techo del nariz? retúmbanos la piñata es el poder que golpea el trago de la mano izquierda mano de la misericordia del abrazo y de la compasión es la mano para afrontarse a los más desagraditos es la mano que nos agariza a pesar de ser los causantes de esta febre de la género el apóstol retira el clavo de la mano sobre el caer para no abrir aún más la vida otra vez otra vez suenan los golpes de la pérdida golpes que recuerdan el nadecimiento el sufrimiento del silencio de Jesús cuántos caminos recorridos para llevar la palabra del Padre a todos los limones de la tierra a nuestros corazones cuántos caminos recorridos para consolar y evitar el dolor de los más pobres y necesitados Juan entre sus ojos saca el calo de los pies miradosamente José Luis Martínez discípulo en silencio de Jesús mi nipoteno que había llevado una mezcla de hija y olio para el dolor del cuerpo del maestro desciende de la luz el cuerpo de Jesús como de amado el apóstol el predilecto de espíritu un nuevo de la vida recopio el cuerpo de la vida como si teniese aún causarle más oscureza la Santísima la Santísima la Santísima la Santísima esa madre que vio como placeraba a nuestro hijo como el ángel que vio el sufrimiento causado por el pensado de la vida que en su corazón sentía el dolor de sus defensores clavos desea abrazar que en su cuerpo se sienta al pie de la vida y extiende sus brazos para recibir a su hijo hermano en su regalo lo recibe con la misma obediencia con que lo consiguió por obra del Espíritu Santo en su ser con sus lágrimas y con su mano va a líneas y sangre del cuerpo sagrado contenuda y herida besa sus ojos cerrados acaricia su cara con amor la ley yo le sigo aunque tu alma llora llora por en tu dolor señora hoy nos has dado luz miras a mi como muerto me miras luego a mi tú me lo diste en vida yo te lo doy así tú me lo diste en vida yo te lo doy así juan juan de los rastros de la herida le recoge el cuerpo de nuestro señor para poder cerrarlo lo recoge con amor con reverencia con adoración pues ese cuerpo bendito es el cuerpo del hijo de Dios hecho hoy maría se despide de él a muerto precibiendo por suelo desde el mario padre aquí en el caray Jesús recibe el amor agradecido de la humanidad divina a través del amor maravilloso del corazón de su madre que sentimos en estos momentos qué tipo de emoción tenemos ahora mismo hemos llorado alguna vez o al menos deseado llorar por la pasión de Cristo o por su padre lloró la pasión del Señor contestó el santo artístico de Asís aún no que le preguntaba por la razón de tantas lágrimas con su muerte Jesús se dispone entregar su espíritu en manos del padre a confiar en su vida su alma su ser entero y así mostrarnos con esta cruzada que es necesario dejar a Dios ser Dios en los otros en nuestras vidas en nuestras historias en nuestras muertes por la muerte Jesús recibe consuelo nuestros llanos luz nuestras contradicciones esperanza nuestras desesperanzas ánimo nuestros desalienes perdón nuestros pecados alegría alegría nuestras sustentas compromiso nuestras facilidades solidaridad nuestros egoísmos más sedumbre nuestras intolerancias misericordia nuestras legales pero hasta allá de llorar con nosotros mismos con lágrimas de autocompasión es hora de derramar otras lágrimas lágrimas que nos hacen de asombro de alegría de agradecimiento de emoción antes incluso que de arrepentimiento oh Jesús que asombroso beneficio de tu amor con nosotros que incompatible de duda y calidad feliz la culpa que mereció tal de tu amén